Hola, en este video les voy a enseñar a tocar la canción de Quiero de un artista que llama Negro, no tengo ni idea, creo que es mexicano si no soy mal, es poco conocido y estoy escuchando las canciones de él y me encantaron, hay gente en los suscriptores que les gusta también la música de él, así que pues decidí hacer este video porque que canción me gustó mucho, ok, vamos a empezar con el video, tiene una intro y con acordes y es muy fácil, ok, vamos para empezar rápido, ok, bueno para la intro vamos a utilizar la posición del acorde del la mayor, ok, una vez tengamos la posición lo único que vamos a hacer tocar es cuerda 4 y cuerda 3 a la vez, una sola vez, luego de tocar esto vamos a tocar con el dedo 4 en el traste 4 de la tercera cuarta y vamos a ligar al traste 6 de la misma cuerda y tocamos nuevamente esa cuerda y tocamos nuevamente esa cuerda y vamos a la posición de Si menor y tocamos una sola vez, ok, hasta ahora tenemos esto, posición de la mayor, tocamos la 4 y la 3, la 4 y la 3, ligamos con el dedo 4 en traste 4 de la cuerda 3, tocamos otra vez y acorde de Si menor, una vez tengamos esto con el dedo 4, tocamos el traste 6, con el dedo 3 el traste 4 de la segunda cuerda, volvemos nuevamente el traste 6 de la tercera cuerda, luego con el dedo 2 en el traste 4 de la tercera cuerda y luego terminamos en traste 6 con el dedo 4 de la tercera cuerda, o sea, entonces ahí tendríamos y esa es la intro, va a ser la despacio y se repite 3 veces muy fácil, ok, una vez tengan la intro vamos a jugar con los acordes, bueno voy a mencionar los acordes que vamos a utilizar, solo vamos a utilizar 4 acordes, es muy fácil, ya mencioné el acorde de la mayor pero otra vez lo voy a decir, de la mayor, después vamos a utilizar un Do sostenido menor, después un Do menor que es solo correr una posición abajo y luego un Si menor que es correr otra posición abajo y esos son los 4 acordes que vamos a utilizar y vamos a estar jugando con todos, ok, toda la canción utiliza el mismo rasgueo, el mismo patrón, entonces voy a primero tocarla y luego la explico, es así y bueno, vamos a ir, adelante y bueno, vamos a ir, adelante Ay quiero Iniciar una guerra No es una guerra de avalazos Ok, toda la canción utiliza el mismo orden y el mismo rasgueo Bueno, voy a explicarles Para empezar necesitamos tener la posición de la mayor En la mayor vamos a rasguear dos veces abajo Dos veces abajo Un, dos Luego cambiamos al acorde de do sostenido menor Y vamos a rasguear una sola vez abajo Luego cambiamos de posición al do menor Y otro rasgueo hacia abajo Luego al si menor Y dos rasgueos hacia abajo en el si menor Una vez terminó los dos Bajamos nuevamente al do sostenido menor Y tocamos dos veces hacia abajo nuevamente Y eso es, eso se repite Entonces repasemos Dos rasgueos hacia abajo en el la mayor Luego uno en el do sostenido menor Luego uno en el do menor Luego uno en el Dos en el si menor, perdón Y terminamos con dos en el do sostenido menor nuevamente Entonces eso sería así Y luego le dan dando velocidad Ay, quiero Iniciar una guerra Y eso sería toda la canción Lo único es que se aprendan la letra Y ya Con este acompañamiento Ya la pueden cantar O ya la pueden Ya pueden acompañar a alguien para que la cante Y bueno, eso es todo Este video Espero que les sea de mucha ayuda A mí me gustó mucho la canción Y espero que la puedan aprender Es muy sencilla, la verdad Y creo que la expliqué muy bien Si no, si mal Espero que ese video les guste No olviden darle like Dejarle un comentario de alguna canción Que quieran que yo toque Y muchas, pero muchas, muchas Muchas gracias Así que dejen un buen día Bien Chau 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 Chau